Música 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 Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Youtube Música 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 Solo fue un sueño En este video estaremos haciendo nuevamente bromas en la calle Música 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apuntele bien! ¡Por favor, Kiko! ¡No seas menso! ¡Apuntele bien! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! después de nosotros hacerle tanta broma a la gente ahora hicieron una broma a nosotros les voy a dejar el video para que vean de qué les hablo se le pedió el teléfono lo están buscando lo que hacen bromas lo que hacen bromas y la paloma volando y la paloma volando y la paloma volando voy a voltear hacia la derecha y voy a decir ahora lo están grabando a ello desesperado ahora están ellos vestidos al medio bueno mi gente hasta que es el video de hoy si les gustó este video dejen en los comentarios que video ustedes quieren que grabemos para el próximo video les voy a dejar el canal de esta gente, el tinto, estamos haciendo vainas duras y nos vemos en la próxima WTF